Tras una reunión el martes de su gabinete, el gobierno japonés anunció la aprobación de una serie de documentos relacionados con la facilitación de la contratación de trabajadores y personales extranjeros. Bajo las directrices de los documentos, Japón espera aceptar a unos 340.000, 45.000 trabajadores extranjeros durante los próximos cinco años. La mano de obra extranjera desempeñará sus funciones en 14 sectores, incluyendo atención hospitalaria, arquitectura y agricultura. Los documentos solicitan a las compañías o unidades de trabajo que apoyen a estos trabajadores extranjeros con condiciones de vida y trabajo adaptadas. La atención hospitalaria es el sector que más peso tendrá dentro de los 14, ya que se espera que ocupe a 60.000 trabajadores extranjeros. Le siguen la restauración y la arquitectura. Japón planea aceptar a trabajadores asiáticos de China, Vietnam y Filipinas. Cada candidato tendrá que realizar una prueba de competencia lingüística. Desde el partido de la oposición, hay voces que creen que el gobierno no debería de implementar esta política sin profundizar en su debate. Personas procedentes de sectores como la agricultura o el procesado de alimentos, con gran necesidad de mano de obra, esperan con impaciencia la medida. Aún hay gente preocupada por los riesgos que esta política podría traer a la economía y a la sociedad del país. CGTN en español.